Aceptó CECOP alerta preventiva para defensores de derechos humanos en Chihuahua. Quedan 619 personas damnificadas tras sismo de 5.3 en Perú. Aplaude CIDH avances en derechos de las personas LGBTI en 11 países. Así comenzamos este espacio de noticias sobre derechos humanos. Acompáñenos. ¿Qué tal? Soy Marcela Zamudio y le presento información en materia de derechos humanos. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación aceptó la solicitud de alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua, la cual fue presentada en el mes de marzo. Tras lo anterior, organizaciones de la sociedad civil del Estado celebraron la adopción de esta alerta preventiva para defensores y defensoras y solicitaron que se garantice la efectiva consulta y participación de la sociedad civil, particularmente de quienes pidieron la alerta. Las y los firmantes resaltaron que Chihuahua es el Estado que cuenta con el 30% del total de las medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de defensores y defensoras en riesgo. El Fondo Rotario Central para Emergencias de la ONU destinará 50 millones de dólares para seis operaciones de ayuda humanitaria que sufrían un grave déficit de financiación. El monto se usará para prever asistencia humanitaria a dos millones de personas en cinco países. La mayor parte de los recursos se destinará a las emergencias humanitarias en África Central causadas por conflictos armados, inestabilidad política, inseguridad alimentaria y brotes de enfermedades. Esos fondos permitirán la entrega de agua y alimentos, la protección de mujeres y niñas y la provisión de albergues de emergencia e instalaciones de saneamiento en la República Centroafricana, Chad y la República Democrática del Congo. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional en Perú informó sobre la muerte de cuatro personas tras el sismo de 5.3 grados ocurrido la noche del domingo en Arequipa, Perú. La zona afectada comprende los distritos de Ichupampa, Chibay, Achoma, Yanque y Coporaque en la provincia de Cayoma. El coordinador del comité, Miguel Yamazaki, indicó que el movimiento telúrico dejó alrededor de 55 heridos, unas 619 personas damnificadas y otras 438 afectadas. Asimismo, Yamazaki dijo que trasladarán 17 toneladas de alimentos destinados a la población que más lo requiere, además de frazadas y artículos de abrigo. Hasta el momento se han enviado 36 toneladas de ayuda humanitaria, que consiste en 250 carpas, mil camas plegables y mil cochonetas y botes de agua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos aplaudió los avances en materia de derechos humanos de las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales, que se han registrado durante los últimos meses, particularmente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Perú y Uruguay. En el sector laboral, la CIDH destacó que en abril de 2016, la vicepresidenta de la Comisión de la Diversidad de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, exhortó a que el jefe de gobierno instruyera las dependencias de dicha capital para que contraten dentro de su plantilla laboral a por lo menos el 1% de personas trans, siempre y cuando acrediten cumplir con las habilidades técnicas y conocimientos requeridos para ocupar este puesto. Santiago de Chile acogerá del 22 al 25 de noviembre del 2016 la quinta reunión del Comité de Negociación del Acuerdo Regional sobre los Derechos de Acceso en Asuntos Ambientales. En esa cita, los países de América Latina y el Caribe continuarán avanzando para lograr un instrumento legal que proteja el acceso a la información, participación y justicia ambientales. Dicho acceso está consagrado en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Gracias por su atención, mi nombre es Marcela Zamudio y la esperamos en la siguiente emisión de DH Web Noticias.